Y no te conozco, pero me transmites mucha buena energía Alberto, pequeñito Está igualito a su papá cuando estaba chiquillo ¿Cómo está? Bueno, pues Es muy bonito poder compartir este momento Con todos ustedes Y pues muy agradecido con Espinosa Por permitirme la oportunidad de saludarles Y pues sí, este... Más o menos Pero bueno, yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta ¿Qué les parece el concierto? ¿Qué de este muchacho, eh? No, 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 no ¿Qué les parece? Aquí, aquí, en la izquierda Un poquito ¿Se está divirtiendo? Pues Oye, nada comparado a los conciertos Digo, esto es un conciertito Los que daba tu padre Santo, que Dios lo bendiga Eran conciertos inolvidables De verdad, te atrapaba, te envolvía Y uno decía ¿Cómo le hizo para escribir tan bonito? ¿Y cómo le hizo para lograr que la gente se enamorara de él de esa manera? Y pues bueno Me da mucho gusto que estés aquí Siento que estoy platicando con él Tuve la oportunidad de conocerlo un poquito De ser un dueto Siempre en mi mente Y... Para mí es un regalo que estés aquí De verdad, me da mucho gusto que estés aquí Dios te bendiga Te ilumine siempre Y ojalá que pronto Tú empiezas a hacer conciertos como tu padre Bueno, pues una vez más Muchas gracias Y para mí es un privilegio Les digo Compartir este momento Con grandes personas Buenas personas Y con todos ustedes Pues les mando Bendiciones Y todo mi cariño Se las debo, se las debo Pero Muchas gracias Y que sigan disfrutando De este bonito concierto Con este Este gran artista Espinosa Paz No se anima a cantar Dice que le da miedo Yo no mentira Se las debo, se las debo Muy pronto Vienen muchas sorpresas Ténganme un poquito de paciencia Un poquito de calma Me quiero Para mí esto Lo que sigue Es Es una gran responsabilidad ¡Está bien chulo! Ay, gracias A ver, déjame verte Tú también, mi vida Pero sí Es una gran responsabilidad Y un privilegio Y yo lo voy a tomar Muy en serio Y para las personas Que estén esperando Ténganme un poquito de paciencia Y así Sigan disfrutando Sigan Besos y bendiciones Los quiero mucho Las quiero mucho Aquí Sigan Los dejo en buenas manos Está temblando Está temblando Está temblando Y No es fácil Enfrentarse a gente Como ustedes La verdad Porque ustedes Son muy especiales Pero se fijan Como hasta habla Igual que su papá Como muy respetuoso Como Oiganme lo que les digo Si fuera otro Me hubiera aventado Para allá Y estuviera ahorita Ahí queriendo impresionar Pero no Tiene mucha tranquilidad Y dice Quiero prepararme Para tomar Esa gran responsabilidad Que es Cantar las canciones Del maestro Juan Gabriel Que de esos Ya no nacen Todos los días Si uno pudiera nacer No se te olvide Suscribirte al canal Y por supuesto Compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Y síguenos A través de La Remix TV No se te olvide Compartirlo Somos La Remix TV